Fue capturado el tercer más buscado en Pichincha luego de un año, tres meses de realizar acciones investigativas y de análisis de información con la colaboración técnica del EQ911 y operativa de funcionarios policiales de Mejía y Policía Judicial. La persona en una camioneta que se movilizaba evadió los controles policiales y se le dio alcance. En el momento no portaba ningunos documentos, en el momento de registrarlos nos presenta una licencia de conducir con las similares características físicas de su hermano y al verificar el individual dectiloscópico no concordaba en nuestro sistema, en nuestra base. Se trata de Llano Changoluisa, Edi René buscado por el delito de violencia de género, agredió sexualmente a su hija adolescente de 17 años. El hecho había ocurrido de manera reiterativa, como les mencioné en primera instancia, bajo intimidación y amenaza de que si ella avisaba algo a la madre, su progenitor iba a hacer daño a sus hermanos menores de edad. El hombre de 43 años tendrá que enfrentar 22 años de cárcel. La autoridad correspondiente ha dado la pena privativa de libertad de 22 años. De lo que va del año, 12 requeridos por la justicia han sido localizados y puestos a órdenes de las autoridades competentes a través del programa de los más buscados de Pichincha. En la actualidad en el listado de por violación o por delitos de violencia de género, tenemos tres activos en la actualidad. La campaña contempla la participación de la ciudadanía con la entrega de información confidencial que permita dar con el paradero de los antisociales a cambio, se recibe una recompensa económica. Helen Quiñones, 24 horas.